Hola familia botánica, hoy quiero empezar el vídeo haciéndonos una pregunta muy sencilla. ¿Cuál de estas dos plantas os compraríais? ¿Esta o esta? Yo os voy a decir que yo compraría esta. ¿El por qué? Os lo cuento en el vídeo. Hola de nuevo familia botánica, gracias por estar ahí. El vídeo de hoy va un poco de comprar plantas. Que vale, no os estoy diciendo que no sepáis comprar plantas, pero sí que os quiero hacer recomendaciones a la hora de comprar, tanto en los lugares de donde comprar, como en a la hora de elegir una planta. Todo desde luego, desde mi punto de vista, y son recomendaciones personales. Porque es verdad que cuando penséis en comprar una planta, me imagino que os viene a la cabeza cosas como un vivero. Un centro de jardinería, la floristería que tenemos debajo de casa. Pero es que podemos encontrar también plantas en una tienda de bricolaje, en un bazar chino, en un supermercado. Y también me gustaría comentar un tema que hoy en día está mucho en auge, que es el tema de la venta online. Y precisamente voy a empezar por los supermercados. Lo digo porque es un sitio donde en un principio no esperábamos comprar plantas, pero ahí las tenemos. Y normalmente encima están muy bien de precio. El problema que yo veo en las plantas del supermercado es que no suele haber una persona dedicada a ellas. No suele haber ni siquiera un departamento de jardinería. Por lo tanto las traen y no tienen en cuenta que son seres vivos. Así que las dejan allí como un artículo más. Y cuando se acuerdan a riegan, las condiciones de cultivo no son nada óptimas porque van a estar todas en interior, con iluminación artificial. Y muchas veces se van olvidando un poquito de ellas, las van dejando así, se van poniendo feas, se van estropeando. También es verdad que tengo que exceptuar que hay un supermercado alemán muy conocido, del cual no quiero decir el nombre. Pero que todo el mundo conocerá los jueves de este supermercado donde hay ofertas especiales, entre ellas muchas veces plantas. Tiene una colaboración directa con un buen vivero. Por lo tanto en esos días podemos encontrar plantas que nos pueden dar un buen resultado. También os digo una cosa, yo tengo un geranio de hace muchos muchos años, de un supermercado que por cierto ya no existe en mi ciudad, que es el más resistente. Porque yo creo que si esa planta ha estado allí abandonada, olvidada y sin embargo sigue viva, lo aguanta todo. El siguiente punto que quiero mencionar es un centro de decoración, una tienda de bricolaje, no voy a decir sitios pero creo que todo el mundo conoce a cuáles me estoy refiriendo. Donde tienen plantas, incluso en un departamento solamente para plantas, donde yo creo que es muy parecido a lo que ocurre en los supermercados. Quizás aquí sí que haya una persona dedicada a ese departamento, que le puede gustar más o menos la jardinería. Y puede ser que estén un poquito mejor, pero también nos vamos a poder encontrar algunas plantas en condiciones penosas. Los precios de nuevo suelen ser muy buenos. El siguiente lugar donde podemos encontrar plantas es en estos bazares que venden un poquito de todo. Y a veces también encontramos plantas. Estos bazares casi siempre trabajan en colaboración con algún vivero, es decir, van al vivero, las compran y las traen. O directamente el vivero les trae los pedidos. Por lo tanto, recomendación, si podéis ir al vivero, mejor. Más variedad, las tenéis de primera mano y encima posiblemente un poquito más económicas. Pero claro, hay que desplazarse. Igual decir, pero es que Joaquín me viene muy bien porque lo tengo debajo de casa. Bueno, en ese caso me parece estupendo. Pero estad un poco atentos a ver cuándo viene la mercancía. Porque pasa un poco lo mismo que con los supermercados. Con el paso de los días esas plantas se suelen ir estropeando. Pero, a ver, si las compráis recién traídas del vivero, es como comprarlas en el vivero. Y también os voy a contar una anécdota sobre una compra que hice en un bazar, en este caso la chino. Yo hoy en día tengo un traclospermum jasminoides, que lo tengo súper sano, súper feliz y estoy muy contento con él. Pero está comprado en un bazar. Lo que ocurre es que normalmente el traclospermum echa una floración muy abundante. Después se suele quedar un poquito sin floración y se queda como un poco más mustio. Bueno, yo ya tenía echado el ojo a esa planta. Pero no la llegué a comprar. Así que luego cuando perdí un poco la flor, me dio por comprarla. Y la dependienta, que ya me conocía porque le compraba muchas plantas, pues se ve que le pareció mal el vendérmelo a su precio original y me lo rebajó al 50%. Así que me llevé una planta completamente sana. Y porque se ve que la dependienta no conocía mucho el mundo plantil, mucho más barata. Y ahora me dices, qué perrete, ¿eh? Cómo jugaste con lo que sabes a tu favor. Pues sí, hombre, por las plantas hay que hacer estas cosas. Os he dicho que comprar plantas en un bazar era como comprarlas en el vivero porque las compran directamente al vivero. Bueno, pues a eso voy. Vamos a comprar plantas en un vivero. Os tengo que decir que es mi sitio favorito donde comprar plantas. Igual no es el mejor, pero es mi favorito. ¿El por qué? Pues porque aunque te tengas que desplazar, que yo lo entiendo, que normalmente los viveros no están cerca, pero tienes mucha variedad de plantas. Luego, una vez que eliges el tipo de planta que quieres, tienes mucha cantidad de plantas donde puedas elegir. Suelen estar cuidadas muy bien con gente profesional que sabe de plantas, que sabe cómo cuidarlas y que les interesa cuidarlas para poderlas vender en condiciones. Y suelen estar muy bien de precio. ¿Le puedo decir algo negativo? Pues por poderle se le puede poner. Hay que tener en cuenta que son como guarderías de plantas. Las plantas han cultivado esa planta con la intención de que tú la compres y prolongues su vida ya en tu casa. Pero normalmente el sustrato y la maceta donde vienen, vienen muy justitos. La intención es, en cuanto se pueda, hacer un trasplante de esa planta con mejor sustrato y con mejor maceta. De hecho, a veces podéis encontrar ofertas de plantas que decís, pero si esta planta está sana, ¿por qué la tienen de oferta? Pues igual es porque tienen que hacer un trasplante y por la razón que sea no les interesa y prefieren venderla más económica. Algo parecido a cómo funcionan los viveros es cómo funcionan estos grandes centros de jardinería, que también venden mascotas, complementos para mascotas, decoración. No digo nombres, pero estoy seguro que ya sabéis a cuáles me refiero. Son parecidos, aunque yo los veo un poquito más impersonales. Yo creo que en ellos prima más el que atraiga el producto. Igual en lugar de tratarlo tanto como un ser vivo, lo tratan más como un artículo. Entonces, pues bueno, que sea bonito, que sea atrayente, que no se entre por los ojos. También puede ser que el personal no le guste tanto a las plantas. Y ojo, no quiero generalizar, porque sé que hay gente que trabaja en estos sitios que le apasiona este mundo y por eso precisamente quiere trabajar ahí. Pero sí que es verdad que a veces te encuentras alguna planta o algún grupo de plantas que dejan mucho que desear. Pero vamos, suelen ser excepciones y en general es un muy buen sitio para comprar también. Otro sitio donde podemos encontrar plantas es evidentemente en la floristería, en la tienda de plantas que todo el mundo tenemos cerca de casa, en el barrio. Tienen muchos aspectos positivos. Lo primero es que las personas que están trabajando allí son personas que realmente están ahí porque les gusta ese mundo. Tenéis plantas de muy buena calidad, muy bien cuidadas, con buenos sustratos, con macetas bonitas, muy mimadas. Incluso podéis encontrar alguna variedad extraña que no encontréis en otro sitio. Incluso el trato va a ser tan personal que igual podéis encargarla una planta determinada y esa persona se encarga de traerla. ¿Esto qué tiene como contrapartida? Pues evidentemente el precio, pero es que es lógico. Está completamente justificado. Os lleváis un buen producto con buen trato, pues lógico el tenerlo que pagar. Ah, yo evidentemente si tuviera que hacer un regalo, no lo dudaría, iría a una tienda de plantas del barrio. Bueno, y no quiero dejar este apartado de donde comprar plantas sin mencionar el tema de la venta de plantas online. Algo que desde la pandemia ha crecido exponencialmente. Yo os voy a contar un poco porque desde mi punto de vista personal no os puedo contar gran cosa porque yo no suelo comprar plantas online. Pero gracias a esta comunidad plantil que se está creando, sí que puedo ver las experiencias de las demás personas. Así que os voy a contar un poco desde mi punto de vista, por qué no me acaba de convencer, pero también lo que estoy viendo en los resultados de los demás. Yo sí que es verdad que sabéis que compro bulbos de Holanda, pero porque el bulbo es una planta que está como dormida. Entonces que me lo traigan el transporte no me preocupa mucho. A mí me preocupaba mucho el tema de, metes una planta verde, un ser vivo en una caja, tiene que estar en tránsito unos días. ¿Cómo llegará ese envío? ¿La tratarán bien? ¿Le darán golpes? ¿Me habrán elegido una planta que yo quería? Muchas incertidumbres. Sin embargo, tengo que decir que estoy viendo que los resultados son muy buenos. Las empresas que se dedican a esto se han puesto a las pilas y entonces la saben empaquetar perfectamente. Saben con qué empresas trabajar para que lleguen lo más rápido posible a su destinatario y no estén las plantas mucho tiempo en tránsito. Saben elegir buenos ejemplares. Sí que es verdad que he visto por ahí, pues de manera anecdótica, algún pequeño problema de que han pedido una planta y les ha llegado otra o que ha llegado en malas condiciones. Pero también os tengo que decir que la misma empresa se ha responsabilizado y ha subsanado ese problema. Por lo tanto, en general, el servicio es muy bueno. Claro, suele ser un servicio más caro porque las plantas en sí suelen ser un poco más caras. Y luego también tienes que añadirle el envío, que también lleva un coste. Pero bueno, igual de esta manera podéis encontrar variedades que no encontréis en vuestra ciudad de ninguna manera y las podéis comprar desde otro punto de vuestro país, incluso a veces desde otro país. Bueno, y nos vamos ahora al meollo del asunto del vídeo. Vamos a elegir plantas. Vamos a suponer que vamos a un sitio tipo vivero donde podemos, ya sabemos qué planta vamos a comprar, un geranio, un crisantemo, un jacinto, lo que queráis. Llegamos allí y nos encontramos con 200 plantas. ¿Cuál elijo? Bueno, pues vamos a ver la salud general de la planta a través de sus diferentes partes. Entonces, flores, si tiene, hojas, tallos y raíces. Vamos a empezar por las flores, si es que tiene, porque igual vamos a comprar una planta que no tiene. Pero en el caso de que tenga. Y os pongo el ejemplo de la introducción del vídeo. Nos encontramos con 200 jacintos y no sé qué jacinto comprar. ¿Vale? ¿Cuál me llevo? ¿Este que está en flor, que está tan bonito, es tan atractivo? ¿O este otro que no? Bueno, aquí la mayoría de la gente se tira de cabeza a la flor, porque llama la atención. Sin embargo, yo me iría al que no tiene flor. Razones, os las cuento, no os preocupéis. Tened en cuenta que la flor es la parte más delicada de una planta. Y que la planta, cuando la llevamos a casa, le vamos a producir cierto estrés. ¿Qué va a hacer la planta? Proteger sus partes más importantes y desechar las más superfluas, que son las flores. Por lo tanto, puede ser que en el transcurso de unos días que esté nuestra planta en casa, pierda todas las flores. ¿No os ha pasado nunca que habéis comprado una planta que estaba en flor y a la semana la ha perdido? Simplemente es por ese estrés. La planta sigue sana, sigue verde, pero sin flores. Otro tema, hay plantas que tienen flores de temporada. Por ejemplo, los jacintos, los quichatemos, los cactus de navidad. ¿Cuánto tiempo lleva esa planta en flor en la tienda? Un jacinto, por ejemplo, puede durar entre 15 y 30 días, dependiendo de la temperatura que haga y las condiciones. ¿Quién me dice a mí que este jacinto que he comprado no lleva ya 25 días en flor? Me va a durar muy poco. Luego se va a convertir en una planta verde, que como mucho estará sana, pero hasta el año que viene nada. Hay veces en que incluso nos podemos aprovechar de eso porque hacen ofertas. Pues por ejemplo, compro un cactus de navidad con la floración pasada porque lo han puesto de oferta, porque saben que hasta el año que viene nada y les interesa el quitárselo. Por lo tanto, lo ponen más baratito y demás. Sí que es verdad que me gusta que hay alguna flor abierta para saber el color de la flor. Aquí, por ejemplo, quedaba esta flor. Sé que este color de flor lo andaba buscando hace mucho tiempo, así que lo he comprado. Pero sabiendo que hasta el año que viene no va a volver a florecer. O si compro un crisantemo, pues puedo comprarlo que esté petado de flores o puedo comprarlo que esté lleno de botones florales con alguna flor abierta para saber el color que va a tener la flor. Lo siguiente en lo que me tengo que fijar son las hojas. Las hojas tienen que estar tersas, sanas, brillantes, lo mejor posible. A veces nos vamos a encontrar una hoja que esté seca. Bueno, no pasa nada. Imaginaos que nos encontramos hojitas de las primeras que tenía la planta que están secas. Es un proceso natural. Eso no me preocupa. Pero sí que es verdad que miraría un poco el estado general de las hojas. ¿Veis? Tienen que tener unos colores brillantes. Se les nota que están sanas. También me voy a fijar a ver si tiene manchas que pueden ser provocadas por hongos. Esto es muy típico en algunas plantas que vos encontráis en los supermercados porque al estar en un ambiente cerrado, con mucha humedad, muy apelotonada, sin aireación, crecen los hongos y entonces aparecen manchas marrones, grises, negras en las plantas. Esos son hongos. Es mejor no llevarnos esa planta a casa. También puede ser que nos encontremos puntitos, puntitos negros, puntitos blancos. Si nos fijamos bien esos puntitos, igual son bichitos y son plagas. Tampoco nos interesa llevarnos una planta con plagas a casa. Siguiente punto, los tallos. Los tallos son un poco lo mismo, ¿vale? También hay que fijarse que estén en buenas condiciones, que no estén como podridos, que no estén doblados, que no estén rotos. Y además de eso, ya contando con que las plantas estén sanas, por ejemplo, estos dos pensamientos están los dos muy sanos. He querido coger los dos porque entre este y este, que prácticamente son iguales, si tuviera que elegir uno, posiblemente me llevaría este. Y decís, pero ¿por qué? Si este está más grande. Por el tema del número de tallos. Este pensamiento tiene un solo tallo principal, que está muy sano, pero solamente es uno. Y este otro, que está más bajito, tiene tres tallos. ¿Qué ocurre? Que igual me la llevo a casa, no se acaba de adaptar, este tallo se acaba muriendo y me quedo sin planta. Este otro, que tiene tres tallos, aunque pierda un tallo, le quedan otros dos. Por tema de estadística y probabilidad, es más probable que esta prospere antes que esta. Que luego no tiene por qué salir mal ninguna de las dos. Pero si tengo que elegir, elijo la que más tallos tenga. Y el último punto que habría que mirar, sería el tema de las raíces. Es un poco lo más difícil de mirar porque, claro, nos vienen en sus macetitas y habría que sacar la maceta de la tierra. Lo primero de todo que os quiero decir es que es a simple vista. La tierra tendría que estar, se tendría que ver de buena calidad. Marroncita. Si veis cosas como, ojo, ocurre en esta maceta, veis que tiene como moho, está un poco verde. Hay muchas veces que os veis encontrar macetas que tienen una semilla por ahí, que ha salido de forma espontánea. O puede ser que tengan mucho moho, que tengan mucho rastro de cal, que tengan un montón de semitas que están creciendo. Ojo, si la planta está sana, tampoco pasa nada. Eso sí, en el trasplante tendréis que quitar esa capita de tierra, por así decirla, infectada de otras semillas. Pero no suele ser un buen síntoma. Suele ser síntoma de que es una planta que han dejado ahí un poco abandonada, que lleva mucho tiempo en esa maceta. Hasta el punto de que han llegado a germinar semillas que había en la tierra, que tampoco debería haber semillas en esa tierra. Los síntomas no suelen ser buenos y de hecho esas plantas suelen ser un poquito más débiles. Pero bueno, ya os digo, si aparece que la planta está sana, no hay ningún problema. También a simple vista podéis echarle un vistazo al culo de la maceta. Veis que las raíces que no estén por fuera. Si las raíces están por fuera, tampoco tiene que ser un mal síntoma. Es síntoma simplemente que las raíces han ocupado toda la maceta y quieren salir fuera. Eso pasa mucho en los viveros, por ejemplo, porque como ya os decía, están en macetas, digamos, de manera temporal, para que luego las trasplantemos. Pues simplemente nos dice que esa planta necesita un trasplante ya. Pero pueden ser raíces completamente sanas. El momento más delicado es cuando, si queréis sacar la planta de la maceta para ver el estado de las raíces. Algunas plantas no vais a poderlas sacar de la maceta porque son muy grandes o porque están muy apretadas y no salen o porque están enganchadas en los agujeros de drenaje. Entonces no las forcéis. Pero si podéis sacarlas un poquito, podéis ver, con mucha delicadeza, podéis ver el sistema de raíces como está. Normalmente las raíces tienen que estar blanquitas porque si están como oscuras, marrones, negras, suele ser síntoma de que están podridas. No tienen que tener moho. No tienen que tener bichos. A ver, os puede salir alguna lombricita o algún bichito que tampoco pasa nada. Pero hay veces en que hay una plaga de alguna de estas plagas que van a las raíces, pues eso sí que no nos interesa. Pero en general se ve, pues eso, que el sustrato es de buena calidad, que está bien y que las raíces están sanas. Y con eso nos aseguramos ya del todo. Y por supuesto, como os he dicho, con mucho disimulo y si se puede. Tampoco vamos a estar allí en la tienda empezando a sacar todas las plantas de su maceta. Y esto, por supuesto, todo con mucho cuidado, con mucho tacto. Tened en cuenta que normalmente cuando vamos a comprar plantas, si vamos a un vivero, por ejemplo, la gente que trabaja allí ya es bastante profesional como para que tenga las plantas en condiciones. No hace falta que vayamos nosotros de listillos a decir cómo tiene el sistema radicular esta planta y cosas por el estilo. Todo con el máximo respeto a los profesionales que estén trabajando en ese sitio. No nos pase como estas personas que han ido una vez a una cata de vinos y luego ya van de expertos y le preguntan al camarero que cuánto tiempo lleva la botella de vino abierta para ver si se ha oxigenado bastante. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Yo creo que he hablado de todo lo que quería hablar. Aún así, como siempre, si me he dejado alguna cosa que creéis que es interesante, comentarios y yo encantado de poder charlar sobre ese tema. Si os ha gustado el vídeo, dadle like porque es que así yo sé si os está gustando esta clase de vídeos por hacer de este estilo o de otro. Y luego, como siempre, por supuesto, si creéis que hay alguien más que le pueda interesar esta clase de vídeo o el canal, no dudéis en compartirlo. Así cada vez vamos creciendo más. Venga, ahora ya os dejo. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego, familia botánica.